Para preservar la seguridad y movilidad de las personas en las vías públicas del municipio y con motivo de evitar que se presenten situaciones que lamentar en cuanto a la utilización y circulación de vehículos tipo motocicleta, el día 30 de noviembre en el que tradicionalmente se da la bienvenida a diciembre, por este motivo queda prohibido el tránsito y circulación de motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos, cualquiera que sea su cilindraje, como también el parqueo y estacionamiento de las mismas en las vías públicas entre las 7 de la noche del 30 de noviembre hasta las 5 de la mañana del 1 de diciembre. Quienes incumplan estas prohibiciones contenidas en el presente decreto serán sancionados con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo. También se harán controles para evitar que los conductores de carros lo hagan en estado de embriaguez.